El cuerpo Te amo con la cabeza, el corazón y con los pies Yo soy Joel, soy un chico fiel Y soy tan rico como la algarrobina y la miel Yo soy Joel y siempre uso gel Yo soy Joel y tengo bronceada la piel Yo soy Joel, yo soy Joel Yo soy Joel y siempre uso gel Yo soy Joel y tengo bronceada la piel Yo soy Joel, no soy un pez Hernanda de la casa, te amo Maldito mal Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo